Hoy quería hablar con nosotros de las plantas adaptogenas. Primero, ¿qué es una planta adaptogena? Una planta adaptogena es una planta que aumenta la capacidad de nuestro cuerpo para adaptarse a diferentes tipos de estrés. Y este concepto es un concepto que proviene de unos científicos rusos en particular en los años 60. El doctor Israel Breitman definió lo que es, bueno, tres criterios para definir esas plantas. El primer criterio es que son plantas que no tienen una propiedad específica en el senso que tienen varios mecanismos de acción y pueden actuar entonces en varios órganos y dar varias respuestas. También son plantas que regulan, normalizan el efecto en estos diferentes sistemas del organismo. Y por supuesto son plantas inocuas, entonces tienen una muy baja toxicidad. ¿Cuál es la diferencia entre una planta adaptogena y un estimulante? Pues como se ve en este gráfico, cuando uno toma un estimulante ve un aumento de la respuesta, del nivel de rendimiento, por ejemplo, y este aumento está seguido de una disminución debajo del nivel medio. Sin embargo, con las plantas adaptogenas lo que vemos es un aumento y luego el nivel vuelve a la normalidad. Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de cafeína, en este caso hablamos de un estimulante y hay otras plantas que son adaptogenas. Por ejemplo, el panax ginseng, el reishi, y al día de hoy se habla mucho del reishi sobre el sistema inmunitario, otras plantas como la maca, y hoy hablaré principalmente de la bacopa moñeri, de la ashwagandha y también de la rodiola rocea. La bacopa moñeri es una planta que se encuentra principalmente en la India y en Bangladesh, se encuentra en zonas bajas medias, hasta 900 metros de altura, y en zonas húmedas, al lado de ríos o cerca de donde hay mucha agua. Es una planta que se usa en la medicina ayurvédica para fortalecer el sistema nervioso y la memoria. Su acción farmacológica, los principios activos en la bacopa moñeri, se llaman los bacocidos, tienen una actividad neuroprotectora, reducen el daño neuronal producido por el peptido beta-amiloide, que se relaciona con la enfermedad de Alzheimer, es antioxidante, se ha visto en estudios que aumenta la actividad enzimática del superóxido de dismutasa y de la catalasa, también tiene un efecto inmunomodulador, se ve que disminuye las citoquinas proinflamatorias, y también, y esto es interesante cuando hablamos de la memoria, actúa a nivel de la serotonina, acetilcolina y del GABA. En este estudio clínico, unas 39 personas de edad entre 60 y 70 años, que tenían ya síntomas, digamos, de pérdidas de memoria, tomaron durante seis meses un extracto estandarizado de bacopa dos veces al día, y después de este periodo de tratamiento de seis meses, han visto una mejoría de la atención en esas personas, de la orientación temporoespacial, mejoría también a nivel de los test de lectura, escritura y comprensión, y algo interesante en personas mayores es también una reducción de la irritabilidad y del insomnio, y también una mejoría del estado de ánimo. La bacopa es interesante en personas mayores, pero también es interesante en adolescentes y estudiantes. En este estudio, 42 estudiantes han tomado un placebo o un extracto estandarizado de bacopa durante seis semanas, y en el grupo con bacopa han visto en estos estudiantes una mejoría de la atención, concentración y memoria de trabajo. También han notado una mejoría de la memoria inmediata y de la comprensión lingüística. Cuando hablamos de la bacopa, hay unas precauciones que tenemos que tomar antes de aconsejar, digamos, esa planta, es que puede reducir el efecto de la morfina y de la fenitoína, que es un antihepiléptico. Entonces, hay que tener cuidado con pacientes que toman estos fármacos. También se ha visto en animales y en dosis muy altas, entonces hablamos de un equivalente humano de varios gramos de esa planta, que tiene un efecto sedante y puede entonces aumentar la acción de los sedantes. También, en dosis altas, la bacopa puede estimular la función tiroidea y entonces puede aumentar la acción de los medicamentos tiroides estimulantes. Por supuesto, como no tenemos datos en mujeres embarazadas, no se aconseja tampoco. Antes, Ana Paré os habló del efecto de la curcumina sobre la memoria y cuando empezamos a comercializar curcuma en Europa, hemos visto que muchos pacientes ven también un efecto positivo al nivel de la memoria y de las funciones colectivas. Entonces, hemos pensado desarrollar un producto específico para la memoria y es Optin Memory in Focus, que lleva una mezcla de curcumina longvida con un extracto externalizado de bacopa. Indicaciones, memoria, atención, concentración, rendimiento intelectual y fatiga mental, no solo para personas, digamos, de señor o de más de 60 años, pero también es interesante para adolescentes y estudiantes. Otra planta que quería presentar hoy es la ashwagandha o la vitania somnifera, su nombre latino. Es una planta que se encuentra en la India y se cultiva principalmente en el norte, en el estado de Pradesh, cerca del Nepal. Es una planta de la misma familia del tomate, la familia Astoranasea, pero lo que se utiliza en la medicina ayurvédica son las raíces de esa planta. También se llama Ginseng Indio porque sus raíces se parecen mucho a las raíces del ginseng. Su nombre en sánscrito, ashwagandha, significa el olor de caballo porque las raíces tienen un olor fuerte al caballo. Los principios activos de la ashwagandha son los vitaminolidos y también unos alcaloides como la vitamina y propina. Esa planta tiene un efecto adaptogeno, fortalece sin estimular, es antiinflamatorio, también tiene un efecto antiespasmónico y en este caso es interesante en pacientes que tienen el intestino irritable y que notan espasmos a nivel del intestino. y esa planta es muy conocida, por supuesto, por su efecto relajante y tranquilizante, estrés y ansiedad. Se ve que esa planta reduce los niveles de cortisol, aumenta también los niveles de acetilcolina y actúa a nivel del sistema nervioso parasimpático y ayuda a relajar y también actúa a nivel de los receptores de GABA-A, significa que ayuda a frenar, a disminuir la ansiedad y en este caso está muy indicado en casos de INSOM. En este estudio clínico, como podéis ver, 60 personas adultas tomaron dos veces al día un extracto estornalizado de ashwagandha y podemos ver aquí a la derecha una disminución de los niveles de cortisol en los pacientes que tomaron el extracto de ashwagandha después de dos meses y también una reducción de la puntuación de los test de estrés, un test que mide, digamos, los problemas psicosociales y también el test de depresión y ansiedad. Y entonces vemos que realmente la ashwagandha reduce los niveles de estrés y ansiedad. Es una planta también que tienen un gran interés para la gestión del peso corporal en adultos sometidos en estrés crónico. En este estudio, unos participantes con estrés crónico tomaron durante ocho semanas un extracto estornalizado de ashwagandha y han visto que esas personas que tomaban la ashwagandha tenían menos entorros alimentarios y también menos estrés, por supuesto, y lo que han notado es una disminución del peso corporal en una dimisión de un 3%. Quiere decir que una persona, por ejemplo, de 70% pierde dos kilos. Precauciones cuando se utiliza la ashwagandha no se aconseja en pacientes que reciben ansiolíticos, entonces es mejor que las personas consulten con su médico. También la ashwagandha puede aumentar los niveles de T3 y T4, entonces hay que tener cuidado en pacientes que tienen un tratamiento o que tienen hipertiroidismo y no se recomienda en mujeres embarazadas. Y la última planta que quería presentar es la rolloosea. Es una planta nativa de las regiones árticas, Laponia, Siberia, y es una planta muy conocida para aumentar la resistencia física, la capacidad de trabajo y para el mal de altura. es una planta que lleva unos principios activos conocidos como la rosabina, salidrocidos y flavonoides. Tienen un efecto protector celular, antidepresivo, anxiolítico, antioxidante, antiinflamatorio y también es una planta inmunomoduladora. Tiene dos mecanismos de acciones principalmente. La rolloa actúa a nivel de energía aumentando la producción de ATP. Entonces, esto ayuda a reducir la fatiga física como mental y también reduce los niveles de cortisol, aumenta los niveles de serotonina y dopamina y reduce entonces el estrés y la irritabilidad. Es una planta muy indicada para la fatiga, agotamiento y la falta de energía. En este estudio lo que vemos es que los participantes que tomaron durante 12 semanas el extracto de rolloa, un extracto estonalizado, ven ya a partir de 7 días una disminución de la puntuación de los test que miden la fatiga, por ejemplo, la irritabilidad, la falta de alegría, la sobrecarga, tensión y preocupaciones. Entonces, ya en poco tiempo es una planta muy interesante para el tema del burnout. Precauciones con esa planta, pues es una planta que tiene una muy baja toxicidad, no se recomienda en personas que toman benzodiazepina porque puede tener un efecto de aumentar la somnolencia, es una planta que siempre se recomienda por la mañana. También tener cuidado con personas que tienen problemas de hipertiroidismo, personas que tienen problemas bipolares como la rolloa tiene un efecto antidepresivo, no se recomienda tampoco y durante personas que tienen un tratamiento psiquiátrico, mejor que consulten en consumimiento y por supuesto no se recomienda durante el embarazo, la lactancia y en niños. En 2018 se publicó un estudio que demuestra la sinergia entre la ashwagandha y la rolloa. Por eso hemos pensado desarrollar OptinSerenity que es un producto complemento alimenticio indicado para el tema de estrés y fatiga mental y es una mezcla de dos extractos estandizados de ashwagandha a 8% de bitanolidos y de rolloa rocea con 3% de rosalvinas y 1% de saligos rocidos. El consejo de uso es 1 o 2 capsules al día siempre por la mañana con un vaso de agua. Muchas gracias. Ahora si tenéis preguntas voy a intentar responder en el chat y voy a dar la mano a David Manrique. Gracias. 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 Gracias.